Muy buenas noches amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y como lo vieron en el título del video vamos a hablar del futuro de varios vinotintos que en estos momentos es incierto de cara al 2024. Antes de comenzar les pido que le den like a este video para apoyar al canal de YouTube en caso de que no estén suscritos por favor háganos ese detalle de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que puedan estar atentos de cuando salgan nuevos videos que van a ver pronto varios más. Y por supuesto dejar sus comentarios, opiniones acerca de esta información que les voy a comentar en donde traté de cierta forma de reunir a los jugadores del órbita vinotinto que justamente cumplen con esa premisa del título del video que su futuro sea incierto. varios de ellos sin contrato, algunos de ellos con contrato pero con una más que probable salida y cambio de aires para el año venidero y de esta forma se termina formando, valga la redundancia, un listado de 10 jugadores que es el que vamos a estar hablando y creo que es conveniente comenzar con el más sonado de todos en los últimos días, en las últimas semanas, el goleador histórico de la selección nacional de Venezuela, José Salomón Rondón, que él es quizás uno de los pocos de los cuales están en este listado de 10 jugadores que les comenté que tiene contrato vigente con su equipo, ya que recordemos que cuando él llegó a River Plate firmó un contrato hasta diciembre de 2025, es decir, faltan dos años para que finalice su vínculo contractual. Para nadie es un secreto que Salomón Rondón pidió salir en las últimas semanas de River Plate alegando motivos familiares y eso no sentó muy bien en el cuadro argentino, no se esperaban esta decisión de Salomón Rondón, no sé cómo habrá quedado la relación con el director técnico Martín de Michelis que era muy positiva, que de hecho fueron compañeros en el Málaga, y de hecho en el último partido de River Plate, que es el último partido del año incluso en el fútbol argentino, en el trofeo de campeones de la Superliga, que por cierto River Plate le ganó dos goles por cero a Rosario Central, le vimos por ahí algunas fotos de Salomón con la medalla, él estaba en la lista de concentrados, en la lista de jugadores que viajaron, concentraron y estuvieron digamos en toda la previa del partido, pero a la hora de hacer el corte y de elegir a los jugadores convocados, Salomón Rondón no entró y se quedó en la grada viendo el partido, que justamente River terminó ganándolo y coronándose campeón, algo que obviamente denota la inconformidad de River, incluso me atrevo a decir de Michelis con esto, con esta situación de Salomón Rondón, y por eso se prevé un cambio de aires del venezolano para 2024, que será complicado, ya que al tener contrato un club deberá pagar un préstamo o pagar una venta para que pueda salir el jugador venezolano. A nivel de clubes interesados, se ha comentado mucho el caso de Pachuca, equipo de la Liga MX, e incluso se llegó a comentar de que podrían cederlo al Real Oviedo, equipo de la segunda edición de España, pero según lo que yo entiendo, esta posibilidad que está prácticamente descartada, me refiero a lo de que Salomón Rondón llegue al Real Oviedo de España, sin embargo lo de Pachuca de México puede estar aún sobre la mesa, aunque igual se valoran todavía posibles ofertas que pudiesen llegar a lo largo de las próximas semanas con respecto a Salomón Rondón, que lo necesitamos en el mejor nivel para lo que será la recta de la mitad y la final de las eliminatorias sudamericanas, que Venezuela comenzó con muy muy buen pie. Ya pasando de página, podemos encontrarnos con el caso de Joseph Martínez, que finalizó contrato con el Inter Miami, una baja que ya sabíamos desde hace algunos meses y que de hecho ya tiene sustituto. Luis Suárez, como ya se venía corriendo el rumor desde los últimos meses, va a ser jugador del Inter de Miami, acompañando a Leonel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba. El futuro de Joseph Martínez en este momento es incierto e incluso ha sido muy curioso que no se le relaciona con muchos equipos en noticias, en rumores, no se le ha visto muchas novias como de pronto pudiésemos pensar que tuviese un delantero con la categoría de Joseph Martínez, más allá de que quizás sus últimas temporadas rodeadas de lesiones no han sido las mejores, pero no se descarta, dándoles un poquito de esa información que de pronto escasea, no se descarta que el camino de Joseph Martínez siga ligado a la MLS, en donde ya ha tenido dos equipos, Atlanta y United, en donde se vio su mejor versión, y recientemente ahora con el Inter Miami, en donde algunos partidos pudo compartir justamente con estos jugadores de talla mundial que estuvieron en el Barcelona en su época dorada, Messi, Busquets y Jordi Alba. Pasamos de página y nos encontramos con el caso de otro jugador de la MLS, Christian Macún, defensor que te puede jugar como central zurdo, te puede jugar como lateral izquierdo, te puede jugar como carrilero en línea de cinco, incluso como volante defensivo, y que creo que incluso esa gran adaptabilidad a diversas posiciones no lo ha permitido afincarse en ninguna de ellas, y tampoco ha podido afincarse en la MLS porque ya lleva tres equipos, tres equipos en la MLS, recordamos que llegó primero al Inter de Miami justamente en sus primeras temporadas, incluso jugando en el filial, después pasó a la nueva franquicia del Charlotte Fútbol Club, en donde estuvo muy poco, y recientemente estuvo en New England Revolution, en donde en la parte final de la temporada tuvo más minutos de los que esperaba, y que incluso, debo confesarles, me sorprendió el hecho de que no se le renovase contrato. También en el caso de Macún no se le ha relacionado con ningunos equipos, por lo menos mediáticamente, pero al igual que Josec Martínez, les puedo decir que tampoco se descarta que pueda seguir en la MLS, pero también se han acercado algunos equipos sudamericanos a preguntar la situación del defensor venezolano. Cuarto, Romulo Otero, jugador que finalizó contrato con el AUCAS de Ecuador, después de la salida de Cesar Faria, sus minutos se vieron reducidos considerablemente, y también en los minutos que tuvo, tanto con el club como la selección, no mostró su mejor versión. Vemos un Romulo Otero en caída libre en referencia a su rendimiento, pero le llegó una oferta muy interesante del fútbol brasileño, un fútbol que conoce muy bien, ya que estuvo allí con Atlético Mineiro, estuvo con Corinthians, con Fortaleza, y podría regresar a ese fútbol. De hecho, es muy probable que lo haga, ya que la oferta que le hizo el Santos es muy atractiva, más allá de que Santos, como conocemos, descendió de forma histórica a la Serie B de Brasil. Tomás Rincón va a continuar en el equipo, y Romulo Otero muy probablemente se le una al general Tomás Rincón con esa misión de volver al Santos al sitio que en realidad merece. Ya entendemos, ya sabemos, ya conocemos que Jefferson Soteldo salió de Santos y se fue cedido a Gremio Porto Alegre, equipo que fue subcampeón del Brasileirao, y por eso no lo mencionamos aquí. Quinto, Alexander González, lateral derecho, que finaliza su contrato con Caracas y que es prácticamente un hecho que no va a seguir, de hecho, de hecho, ni siquiera está entrenando con el equipo, y por eso se presume bastante que pudiese ser una baja, además entendiendo que fue uno de los jugadores más destacados con la selección nacional en los partidos que ha disputado en eliminatorias, y eso obviamente abre las puertas a oportunidades en el fútbol extranjero, y una de esas puede ser la de Emelec, el equipo del fútbol ecuatoriano que está interesado en el lateral derecho venezolano, pero que aún en estos momentos no existe ningún acuerdo. Samuel Sosa, que justamente viene a jugar en Emelec, en donde comenzó de más a menos, incluso en la parte final, más allá de que no estaba teniendo muchos minutos con su club, lo estaba teniendo con la selección, y parece que fue un elemento que le gustó bastante al Bocha Batista, así que su futuro va a ser bastante importante. Él, en su caso, tiene ficha con Talleres de Córdoba, el equipo presidió por Andrés Fassi, y en principio la intención del club con él son dos. Una, no lo quieren, no quieren a Samuel Sosa en el equipo, y dos, priorizan venderlo. No quieren o van a tratar de evitar otro préstamo más, entendiendo que ya estuvo así en Puerto Cabello, en Emelec, y para de contar al Corcón también en la segunda edición de España. Sin embargo, Samuel Sosa ha sido relacionado con UCB Fútbol Club. El equipo del fútbol venezolano ha tenido conversaciones con su presidente, se han hablado de cifras en torno a lo que pudiese ser su llegada al fútbol venezolano, y todo parece indicar que entre el jugador y el club no va a haber ningún problema. El gran, gran, pero gran problema es que se ponga de acuerdo UCB con Talleres, sobre todo si tomamos en cuenta lo que les comenté al principio, que Talleres tiene como prioridad venderlo, y UCB lo que buscaría un préstamo, y eso hace que la operación se complique bastante. Pero como les digo, Samuel Sosa no ve con malos ojos regresar al fútbol venezolano, y con UCB parece que las conversaciones son agradables. El tema grave es justamente con Talleres, y si me preguntan a mí, dudo mucho que este movimiento se concrete, pero es una realidad que se plantea esta opción. Séptimo, Wilker Ángel, que al igual que Romulo Otero termina libre después de una pasantía en Aucas, también Wilker Ángel de más a menos, la partida de César Farías ha afectado bastante a ambos jugadores venezolanos, Wilker incluso terminó siendo jugador que no contaba con el equipo, ni siquiera era convocado, Romulo Otero por lo menos estaba en la banca, y todo parece indicar que Wilker Ángel va a continuar en el fútbol sudamericano, equipos paraguayos, incluso ecuatorianos, han preguntado por su situación, pero no hay nada concreto al respecto del futuro de este defensor que hizo carrera en Turquía y en Rusia, previamente a su paso por el fútbol de Ecuador. Luis del Pino Mago, otro jugador que queda como agente libre tras terminar su contrato con Banfield, también un jugador que terminó de más a menos siendo en los últimos partidos un jugador que no contaba para nada en el equipo, tuvo algunas lesiones que le pasaron factura y eso hace que el jugador vinotinto esté buscando un nuevo futuro y no se descarta, no se descarta su vuelta al fútbol chileno, en donde lo conocen bastante bien, ya que tuvo buenas actuaciones tanto con la U de Chile y sobre todo con Ñublense, que justamente por su paso en Ñublense tan destacado, pudo llegar al fútbol argentino a un equipo importante de cierta forma como lo es Banfield. Nada concreto aún con Luis Mago y cerramos este top 10 con José David Contreras que si bien es un jugador que no ha estado en selección nacional desde hace varios años, no es un secreto para nadie que para muchos es un jugador que debió haber estado en la selección y puede perfectamente estarlo debido a su buen nivel y su gran temporada con Águilas Doradas de Río Negro que curiosamente no llegaron a un acuerdo para renovar el contrato y es un hecho que José David va a quedar libre para 2024 y muchos equipos de Colombia han preguntado por su situación siendo el Deportivo Pereira el equipo que ha hecho una mejor oferta económica con el contratiempo o con la desventaja que Deportivo Pereira no va a jugar competencia internacional de cara al 2024 pero que tienen una muy buena base económica recaudada por sus logros en la Copa Libertadores que recién terminó ya que llegaron a los cuartos de final del torneo y obviamente se los permite tener un rédito económico muy importante de hecho hace poco comenté en mi en mi Twitter que ficharon a un jugador de 32 años por 600 mil dólares están trabajando con cifras bastante altas para un equipo humilde de Colombia como es el Deportivo Pereira y esa oferta pudiese deducir a José David Contreras que ya conoce muy bien el fútbol colombiano con sus grandes torneos con Águilas Doradas de Río Negro y también con un paso previo al Deportivo Pasto y el bono es incluir también a Óscar Hernández un jugador que tampoco va a seguir con Águilas Doradas de Río Negro un jugador que puede jugar también como central como volante como lateral izquierdo y que América de Cali ha estado preguntando por su situación pero no parece algo cercano a un acuerdo un jugador que está bien valorado también en el fútbol colombiano por sus actuaciones en él en los últimos años más allá de que ha tenido algunas lesiones que no le han permitido ver su máxima versión o por lo menos el 100% de lo que puede dar Óscar Hernández y con esto cerramos la información de estos jugadores venezolanos jugadores vino tinto que están en la órbita de ello que podrían cambiar de destino para 2024 espero les haya gustado el video espero que por favor le den like al video espero que se suscriban al canal de YouTube mucha gente muchos usuarios ven los videos pero no se suscriben y eso obviamente termina afectando a este tipo de canales que nos dedicamos a un nicho muy pero muy específico como lo es el fútbol venezolano así que les pedimos el favor like suscripción comentarios compartan el video con un amigo también puede servir mucho para apoyar este canal de YouTube nos vemos pronto hasta luego cuídense mucho